La gente está desencantada de la clase política, de la clase empresaria, de la clase gremial y por lo tanto hay que volver a generar la esperanza cumpliendo con lo que la gente espera. Bueno, esta es la misma hora, la misma escuela, gracias a Dios, y además dormir todo el día mirando películas de tiros. Gracias. 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 Gracias.